¿Qué tal? Soy Osías y estos son los dispositivos más nuevos de Apple, el iPhone 8 y el iPhone 10. Y si no lo sabías, hace 10 años, Steve Jobs presentó el primer iPhone y en este año 2017 el iPhone 10 representa el décimo aniversario de Apple, así que de ahí salió el nombre del último iPhone y ya que tienes una mejor idea de dónde proviene el nombre, me gustaría mostrarte una de las mayores diferencias entre el iPhone 8 y el iPhone 10. Número 1, tengo que comenzar con la mayor diferencia entre los dos y es la pantalla. El iPhone 8 contiene una pantalla de 4.7 pulgadas y como te dije en el unboxing, esta es casi la misma pantalla que en el iPhone 7, es del mismo tamaño, con la misma resolución. También viene con la tecnología de True Tone al igual que en el nuevo iPad Pro. En otras palabras, esta pantalla tiene la habilidad de ajustar los colores automáticamente dependiendo en el ambiente en el que estés para mejor comodidad para tus ojos. Aunque la resolución en esta pantalla no es tan alta a comparación con otros smartphones, tengo que decir que todavía se ve muy bien, es brillante y también brinda una reproducción de colores muy naturales. Y algo un poco ordinario en mi opinión es que esta pantalla viene en este cajón el cual contiene estos bordes enormes aquí al frente y por esta razón es difícil reconocer si es el nuevo iPhone 8 o es el iPhone viejo, el iPhone 6. Un punto positivo es que al tener estos marcos enormes aquí al frente, todavía contiene el Touch ID o el lector de huellas. Esta es la última versión, así que este lector de huellas es bastante rápido y muy seguro. Por el otro lado está el iPhone 10, el cual contiene la pantalla de 5.8 pulgadas con una resolución de 2,436 x 1,125 y con una intensidad de 458 píxeles por pulgadas. Obviamente este es el mayor cambio que se ha podido ver en un iPhone. Esta vez es una pantalla más grande que cubre casi todo el panel frontal haciendo que se vea el estilo 2017. Algo interesante en esta pantalla es que fue hecha por Samsung, está usando la tecnología AMOLED, quiere decir que ahora los colores son más vivos, los negros son más profundos y es más brillante. No cabe duda que todo lo que veas en esta pantalla se verá mucho mejor a comparación con el iPhone 8 y tengo que decir que sí se ve muy atractiva esta pantalla de esquina a esquina, aunque un punto negativo en este caso es que al no tener tanto espacio en los bordes al frente, Apple tuvo que remover el botón de inicio o el lector de huellas, algo que ha sido el modo de seguridad en los iPhone por muchísimo tiempo. Ahora el iPhone X viene con lo que ellos reconocen como Face ID, permitiéndote desbloquear tu dispositivo usando tu cara. Este nuevo método para desbloquear tu iPhone se encarga de escanear 30,000 puntos en la cara y a la misma vez crear una imagen infrarroja o un mapa de tu rostro para desbloquear tu dispositivo. Lo interesante es que Face ID tiene la capacidad de ir acostumbrándose a los cambios físicos en tu rostro y de acuerdo a Apple es mucho más seguro que el lector de huellas. Honestamente trabaja muy bien, es muy fácil de usar, pero por ahora no creo que será más rápido y más conveniente que desbloquear el iPhone 8 a través del lector de huellas. Simplemente es mucho más fácil y rápido levantar tu dispositivo y tocar el botón de inicio que levantar el dispositivo, esperar que el iPhone X reconozca tu cara y después deslizar hacia arriba. Y créeme, ahora mismo no se puede ver mucho la diferencia en cuanto a la rapidez, ya que son segundos, pero si eres alguien que trata de desbloquear tu dispositivo más de 200 veces durante el día, puede resultar un poco molesto en mi opinión. Y otro punto importante es este recorte en la pantalla. Como les dije, que los bordes son muy finos al frente. Apple tuvo que encajar todos los sensores y las cámaras en esta pequeña área. Yo sé que a muchos no les agrada este cajón aquí arriba, aunque a mí no me molesta mucho, pero sí tengo que decir que estorba un poco al ver videos o al ver una película. Pero para mí no es nada del otro mundo. Lo que sí tienes que preguntarte es, ¿dónde crees que se podían poner estos sensores? Si no fuera aquí en la parte superior. Número dos es la cámara. La cámara principal en el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus son iguales de 12 megapíxeles con una apertura de 1.8, solo que en el iPhone 8 Plus podrás encontrar un lente secundario, el cual es un lente telefotográfico, permitiéndote capturar imágenes en modo retrato. Y el iPhone X contiene la misma configuración que en el iPhone 8 Plus, solo que la apertura en la cámara del iPhone X es un poco más amplia en el lente telefotográfico, permitiéndote obtener mejores resultados en luz baja. Y las dos cámaras contienen estabilización óptica de imagen, algo que no se podrá ver en el iPhone 8 Plus. Y algo importante en cuanto a las cámaras principales en el iPhone 8 y el X es que no podrás ver una gran diferencia entre las dos. El punto es que en cuanto a las cámaras principales, los resultados son muy similares, muy buena reproducción de colores y son súper rápidas. Donde sí se puede ver una gran diferencia es que en el iPhone X podrás usar el modo retrato en la cámara frontal para selfie. Esta es una de las funciones exclusiva para el iPhone X. Ahora puedes tomar selfies usando el modo retrato con el fondo bien borroso y honestamente no trabaja muy bien por ahora. No trabaja al igual que en el modo retrato en la cámara trasera. Como puedes ver, no maneja muy bien las orillas o la separación entre el fondo y yo. Lo bueno es que ambos pueden grabar en 4K a 60 fotogramas por segundos y videos en cámara lenta a 240 fotogramas por segundos a una resolución de 1080p, lo cual es increíble. Número 3, básicamente nada más en mi opinión. Bueno, en cuanto al diseño podrás notar otras diferencias. Por ejemplo, el iPhone X es un poco más grande que el iPhone 8. También es un poco más pesado, pero es bueno poder ver cómo el iPhone X con una pantalla de 5.8 pulgadas todavía mantiene una dimensión casi igual que el iPhone 8. También el iPhone 8 viene en tres colores, plateado, space gray y dorado y el iPhone X solo viene en plateado y space gray. Todo lo demás entre estos dos dispositivos es básicamente lo mismo. Contienen el mismo procesador, el A11 Bionic Chip, el cual es súper rápido y me gusta mucho que no tienes que comprar el iPhone X solo para beneficiarte de este nuevo procesador, el cual es bastante rápido. Los dos vienen en la misma capacidad de almacenamiento en 64 y 256 GB. Los dos contienen la tecnología de 3D Touch. Los dos son resistentes al agua, así como el año pasado. Los dos contienen una construcción de cristal, permitiendo que se puedan cargar inalámbricamente. También soportan cargados rápidos, solo que tienes que comprar un cable con conexión Lightning a USB tipo C y un adaptador que soporte cargador rápido también. Oh, y los dos vienen con la combinación de stereo speakers. La reproducción de sonido en los dos es muy buena y es impresionante. Al final, al elegir entre estos dos iPhone, lo principal dependerá en cuál de las dos pantallas prefieres. ¿Prefieres el iPhone X con su diseño moderno, su nueva pantalla de esquina a esquina, con la seguridad de Face ID y aprenderte todos los nuevos gestos de la pantalla, ya que no contiene un botón de inicio y con un costo inicial de $1,000? ¿O prefieres el iPhone 8, que todavía trae muchas de las funciones que en el iPhone X, pero todavía mantiene un diseño un poco ordinario, con su lector de huellas, una pantalla más pequeña y mucho más fácil de manejar con una mano, con un costo inicial de $700 dólares? Sobre todo, no cabe duda que el iPhone 8 y el X son excelentes. Todo depende en el diseño y las funciones que andes buscando, pero sí hay que tener en cuenta que, aparte de la pantalla en el iPhone X, no hay mucho de qué perderse con el iPhone 8. De todas formas, espero que este video te haya dado una mejor idea de las diferencias entre el iPhone 8 y el iPhone X. También espero que hayas disfrutado este video, me gustaría saber cuál es tu favorito y por qué. Y creo que eso es todo de mi parte, como siempre, muchísimas gracias y hasta el próximo.